Espero que lo quede mi gente, mi nombre es Teco y hoy les traigo una guía de 10 minutos del arconte de Endro, Najida. Primero que nada, hablemos sobre sus habilidades. Najida tiene 4 ataques básicos consecutivos y tiene un ataque cargado, el cual ocupa un área considerable. Esta misma no hace casi daño, pero las dos son muy buenas para aplicar de Endro. En principio, las reacciones son en base a la maestría, así que yo no recomiendo los básicos de Najida. Si quieren lo pueden hacer, no lo recomiendo, van a gastar recursos al pedo. Ahora hablemos de su elemental, que es conocida como la foto. Esta se puede tirar de dos formas. La primera forma es apretando la elemental, la cual sería un golpe en un área pequeña, la cual marcaría a los rivales. Y luego tenemos la segunda opción, que podrías apuntar a los rivales manualmente para sacarles una foto, así dejándoles una marca. Lo que más recomiendo es mantenerla apretada y quedar rápido para marcar a todos los enemigos que están cerca. Una vez que les sacamos esa foto, les vamos a dejar una marca, que se llama Tricarma Acrisolador. Esta marca encadenaría a los rivales, que es muy útil, porque cada vez que esos rivales reciben daño o una reacción elemental, van a recibir un daño extra, que es en base al 144% del ataque de Najida y el 289% de la maestría elemental. Por lo tanto, ya nos está dando una pista de que en Najida hay que ponerle maestría y un poco de ataque. Voy a hacer tres pequeñas aclaraciones. Una vez que utilizas esta habilidad, tenés resistencia a la interrupción. Por lo tanto, podés apuntar de forma tranquila porque no vas a salir disparado. Otra curiosidad es que le podés sacar fotos a plantas para recolectar esos materiales sin tener que acercarte a ellos. Y la tercera curiosidad es que la podés utilizar para leerle la mente a los NPCs de todo Teibat. Ahora, por último, tenemos la definitiva de Najida, que básicamente lo que hace es mejorar todo el daño que ella hace, dependiendo de qué compañeros en equipo tenemos. Si tenemos un compañero piro, lo que vamos a hacer va a ser aumentar el daño de la marca de Najida. Si tenemos un personaje electro, la marca se va a activar más rápido. Y si tenemos un personaje hidro, la ulti va a durar mucho más tiempo. Y hay que aclarar que si tenemos dos personajes del mismo tipo, estas características se duplicarían. Una de las cosas más rotas de Najida, aparte de su mucha aplicación de dendro, es una de sus pasivas. La cual hace que podamos compartir hasta 250 puntos de maestría a los compañeros de la party. Esta maestría que compartimos se basa en el personaje del equipo que tenga más maestría. Tiendo un máximo de 1000. Si vos tenés un personaje que tiene 1000 de maestría, se va a compartir el 25%, que es 250, que eso es el tope. Por lo tanto, si el personaje que más maestría tiene en el equipo tiene 700 de maestría, vamos a estar compartiendo 175 de maestría. Que no es el tope. Y su segundo talento es que por cada maestría que le sobre, vamos a estar dándole más daño a la marca que deja la elemental. Pudiendo llegar hasta un 80% de daño extra y una probabilidad de crítico de 24, que es un montón. Ahora, hablemos de los artefactos. A Najida le sirven dos sets. Recuerdos del bosque y sueños saboreos. Hay una particularidad acá. Siempre que juguemos con Najida, uno de los cuatro personajes del equipo, sí o sí tiene que tener recuerdos del bosque. Ese personaje puede ser ella o no. Así que, si tienen solo un personaje dentro, le van a poner recuerdos del bosque a Najida y listo. ¿Por qué? Porque el recuerdo del bosque le va a dar daño dentro a Najida y le va a disminuir las resistencias dentro a los rivales para que les hagamos más daño dentro. Por eso es que está muy roto este set. El problema es que sueños saboreos le puede llegar a dar más daño en otras situaciones. Por ejemplo, en el caso en el que sueños saboreos le daría más daño a Najida, es que le demos recuerdos del bosque a otro personaje dentro. Por ejemplo, a una Kolei. Nosotros le podemos dar recuerdos del bosque a Kolei para que Kolei reduzca las resistencias dentro de los rivales. Y después entre Najida, con eso que los rivales van a tener menos resistencia dentro, entre Najida con sueños saboreos. Porque sueños saboreos te va a dar maestría elemental. Entonces Najida va a hacer más daño y ahí te rinde más sueños saboreos. Pero solo en ese caso. En el caso en el que tengas dos dendros, uno tenga recuerdos del bosque y Najida tenga sueños saboreos. Pero en todo el resto de casos, póngale recuerdos del bosque a Najida. Ahora quiero hablar un poco de qué subestats vamos a buscar. Hay dos formas de armar a Najida. La podemos armar híbrida con un poco de maestría y un poco de daño crítico probabilidad. O la podemos armar full maestría. Yo lo que más recomiendo es armar la full maestría porque es como lo más sencillo. Ahora quiero hablar un poco de las subestats que vamos a buscar en los artefactos. Para eso quiero explicarles que hay dos formas de usar a Najida. La podemos usar híbrida con mucha maestría elemental, pero con un poco de ataque, probabilidad crítica y daño crítico. O la podemos buscar full maestría. Y esto depende en qué equipo la usamos. Como yo les expliqué, Najida tiene un talento que está muy roto que le da maestría a los compañeros de equipo cuando tira la ulti. Najida cuando tira la ulti va a compartir un máximo de 250 puntos de maestría en base a su compañero o ella que tenga más maestría al equipo. Con esto voy a que si ustedes tienen, por ejemplo, una bárbara con 1000 de maestría, ahí lo más óptimo va a ser buscar una Najida híbrida con 600-700 de maestría y el resto en ataque, probabilidad y daño crítico. En cambio, si en su equipo ustedes no tienen ningún personaje con mucha maestría elemental, lo mejor es que la llenen a maestría elemental a Najida, para así usarla a ella para compartir maestría a los del equipo. En general, lo que más recomiendo yo es poner la full maestría a ella y listo, no se compliquen la vida. Pero en algunos casos pueden obtener más daño si la balancean y la dejan híbrida. Con un poco de maestría y un poco de daño, probabilidad crítico y daño crítico. Por lo tanto, la mía la armé con flor de vida, pluma de ataque, un reloj de maestría elemental, si no tienen un buen reloj de maestría elemental, le pueden poner uno de recarga si es que no pueden cargar la ulti. En calis lo tengo con bono de daño dentro, también se puede poner maestría. Y en corona es donde la cosa cambia. Si quieren una Najida full maestría, tienen que poner una corona de maestría. Si quieren una Najida que haga un poco más de daño, tienen que ponerle un poco de probabilidad o de daño crítico, según lo que necesiten. Y en subestats tendrían que buscar maestría elemental, ataque, recarga, probabilidad crítica, daño crítico. Si quieren hacer una Najida full maestría, fíjense en la maestría recarga de energía y que la chupe todo el resto. Igual ahora toca hablar un poco de las armas. A Najida le sirven bastantes armas. Para mi favorita vendría a ser Estrella Rabunda, que es la mejor arma si la queremos utilizar full maestría Najida. Porque aparte, en base a la maestría de Najida, vamos a estar compartiendo maestría de los compañeros por su pasiva y por el arma vamos a estar compartiendo ataque. Es una locura. Otra muy buena opción es Códice de Favonius. Porque le estaríamos dando recarga de energía a todo el equipo para que todos tengan la ulti. Y aparte ayudaríamos un poco a la recarga de energía de Najida para que así ella pueda tener la ulti más seguido si tienen problemas de energía. Otra buena opción es Memoria de los Sacrificios, ya que te puede dar una buena maestría elemental. Aunque la pasiva no nos sirve mucho. Y una buena opción free to play sería la carta náutica, que se puede craftear en Mozdat, por si es que no tienen ningún libro bueno. Yo no tengo arma 5 estrellas, pero en 5 estrellas la mejor arma es su arma. Y la otra mejor opción es la Axioma de Kagura. Ahora quiero hablar un poco de los equipos de Najida, la cual tiene muchos equipos muy buenos en el meta. Una de las mejores variantes vendría a ser un Hyper Bloom. Cuando digo Hyper Bloom me refiero a tener 2 Hydro en el equipo, que estarían aplicando un montón de Hydro. En este caso Nilou estaría buffeando el daño de las explosiones de las semillas, aparte aplicaría Hydro. Luego tendríamos a Najida, que aplicaría un montón de Dendro para crear esas semillas. Y a Bárbara, que estaría funcionando como enabler, aplicando un montón de Hydro para ella crear las reacciones. En este caso Bárbara crearía las reacciones y Najida aplicaría un montón de Dendro. Este equipo es muy bueno. Pueden sustituirlo por varias variantes. Pueden sacar a Najida y poner a Shinkyu. Pueden sacar a Bárbara y poner a Kokomi. Pueden sacar al Tabito y poner a Kolei, por ejemplo. Hay varias opciones del Hyper Bloom. Otra muy buena opción vendría a ser un Toma Burgeon. Burgeon sería que un Pyro explote las semillas. Para esto, el mejor es Toma. Pueden utilizar a Bennett también para el mejor es Toma. Podrían utilizar, por ejemplo, un Tartaglia, un Ayato, un Shinkyu para aplicar Hydro, para estar aplicando mucho Hydro. Pueden utilizar un Toma que va con la Ultimate, va a explotar esas semillas. Y Najida va a ser la que aplica un montón de Dendro y aparte comparte maestría a los del equipo. Por eso es tan buena. Y el Tabito para estar llevando los recuerdos del bosque, para recargar energía de Najida, para aplicar un montón de Dendro extra. Otro de los equipos que más me gusta sería llevar un Electro, un Hydro, a Najida y acá podríamos llevar otro Dendro o otro Electro. Este equipo no sabe lo que explota. Es muy buen equipo y funciona principalmente gracias a Najida. Que Najida le va a compartir maestría a Sinnoh para que Sinnoh haga más daño con sus reacciones. Lo cual está más que bien. Uno de los equipos más rotos del juego vendría a ser Shogun con full maestría, Najida híbrida con recuerdos del bosque, Shinkyu y Yelan. Este equipo que sería un Hyper Bloom es una locura y funciona así de bien gracias a Najida. También podrían poner un Tabibito o podrían poner otro Electro. Este mismo equipo también se puede sustituir si ponemos a Shae. Y Shae la podemos poner así. Hay muchas variantes de este equipo. Pueden probarlas a todas. Todas están muy buenas y Najida es una clave para estos equipos. Y bueno, espero que les haya quedado todo claro. Cualquier cosa me pueden comentar y los intento ayudar con lo que sé. Pero les aclaro que con una Najida más o menos pueden sacarse la misma full estrellas. Y es un personaje muy útil que para mí lo tienen que tirar por él sí o sí porque es el mejor 5 estrellas del juego. Así que bueno, les aclaro también que si les interesan los equipos tengo un video de Bárbara. Que se los voy a dejar al final que pueden ver como Najida es muy muy útil en ese equipo. Así que bueno, espero que les haya gustado mi gente.